El primer hit de la carrera de Marcela Monelo, el primero de muchos, porque la verdad que está llena de éxitos, así que vamos a escuchar Corazón Salvaje en Confesiones. Vivimos juntos una fantasía, ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida, ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Ay, corazón, 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 trata de vender toda esa locura, Ay, corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas, Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía, ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida, ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ay, corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya, Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Corazón bonito, corazón, creo que se hace muy tarde ya, Rothón bonito, Hopelán tapi, hecho de ser muy tarde ya, Hola, ¿vamos juntos una Hubo en el boliche, había hasta coreos. Había pasito, no me las acuerdo, pero había pasito en esta canción. Mostrame la coreo ya, te lo pido. Hubo dos o tres canciones de coreos. ¿Esta canción tenía su coreo? Sí. Te lo juro por Dios, qué bueno. Claro, en el boliche sonaba, ¿no? Mucho. Yo la bailaba en el boliche y sé que había un pasito que hacíamos. Por favor, poneme el tema en el boliche acá y te la bailás. Te lo pido, por favor. Bueno, yo estabas acá en mi asiento, te digo, estaba bailando como una loca. ¿Me viste? Te veo. No, divina, divina. Bueno, así como teníamos este exitazo, que fue el primero, ¿algún tema que le metiste mucha, mucha ficha y después no prendió tanto en la gente, ¿te acordás? No solo un tema, un disco. Ay, no. Con una carga emocional. Me encanta tu honestidad. Te lo juro. Una carga emocional, pero exagerada. ¿Viste? El disco se llamó, se llama, Invisible. ¿Por qué le puse ese nombre? No quiero hacer juego de palabras, pero... No, ya me lo dijeron. Un periodista me dijo, muy lindo tu disco, pasó desapercibido, tal cual el nombre. Pero igual se colaron algunas canciones, Los Amantes, que no sé por qué, no comprendo un poco, pero le gusta a la gente, Los Amantes, y Sin un beso, de ese disco salió Sin un beso. Sin un beso tiene una frase, una parte que dice, como el mar, mi amor era profundo, como el mar, mientras más te daba, más tenía para dar, como el mar, mi amor era profundo, como el mar, me despido sin un beso, me despido ya. Es hermosa, hermosa, hermosa. Sí, pero triste también un poco. Hay un poquito de historia ahí. Y hay una historia, sí, claro, como en todas, o sea, la canción dice, sé que cambiaron hoy por ti mi sentimiento. O sea, cambian los sentimientos, pero a la vez, cuando uno tiene un amor que es recíproco, es real que más, más amor y es como más, siempre es más. Pero cuando se empieza a cortar, bueno, ese amor que te daba era enorme, pero igual me tengo que ir. Y nos despedimos y sin un beso, o sea, frustrante. Pero ella ya lo está dejando, no habiendo dejado de amarlo, pero sí como resignada, bueno, no me das ni la mitad de lo que te estoy dando. Un poquito así. Bueno.